¿Estamos ante una emergencia de salud mental? No me parece, digo, creo que la salud mental, es más, creo que vivimos en uno de los países que más importancia le da a la salud mental, en el mundo nadie entiende por qué la gente se analiza tanto en Argentina, una vez me dijeron, no me acuerdo, sin Colombia, me dijeron, pero ¿por qué tantos psicólogos? Me dijo, ¿están todos tan mal de la cabeza? Y yo le dije, mire, si usted leyera que en Argentina está la mayor cantidad de docentes per cápita, ¿diría que la educación está mal o está bien? Y si hubiera la mayor cantidad de científicos per cápita, ¿diría que la ciencia está mal o está bien? Ahora, ¿somos la mayor cantidad de psicólogos y estamos mal? No, no, es que nos interesa la salud mental, nos interesa la salud psíquica. Sí creo que son épocas de conmoción, Julio, de conmoción profunda, donde todos nos estamos acostumbrando a muchas cosas. El avance del feminismo, la ruptura de esta manera dual de concebir, que es un hombre, que es una mujer, que es derecho al placer, tiene alguien a gozar de su sexualidad. Bueno, hay un montón de cosas que están llevándose al mundo, un poco puestas, y que hace que todos nos preguntemos un poco más. Yo soy psicoanalista, a mí no me asombra. En 1900 Freud dijo, no es tan fácil decir que es un hombre y que es una mujer. ¿Con qué goza un hombre y con qué goza una mujer? Y lo querían matar, pero ya para mí esto, imagínate, por ese sentido, yo trabajo con una teoría que hace 200 años que se pregunta esto. Bueno, pero el que viene, te viene con ese problema que para vos es, ah, bueno, están llegando. Claro, es que siempre llegaron un poco, costaba más ponerlo en palabras. Hoy, a lo mejor, por suerte, alguien se siente un poco más habilitado a hablar de lo que le pasa en ese sentido. Digo, sigue siendo una batalla, sigue siendo una batalla. No creas que estamos tan abiertos como pensamos. Tan deconstruidos. Sí, claro, la palabra es bella, pero cuesta, cuesta, y todavía lo escuchas, lo escuchas mucho. Igual me conmociona la palabra conmoción. Me parece como una palabra fuerte, como una palabra de que se mueven las columnas donde uno se para, digamos. ¿Por qué usas esa palabra? Porque yo siento que es así. Siento que el mundo tal cual lo conocíamos se está moviendo. O sea, como las placas tectónicas, ¿viste? Nuestro mundo de ideologías, de creer que estaba bien, que estaba mal, que era lo sano, que era lo enfermo, que era lo normal y lo anormal. Bueno, digo, el psicoanálisis siempre se opuso a esa división entre lo normal y lo anormal. Digo, pero el psicoanálisis no es para... A ver, hay cosas que te hacen sufrir y cosas que te dan placer. No voy a decir qué es normal y qué es anormal. A lo mejor lo que a vos te da placer a mí me duele y viceversa. Digo, no hay algo que es normal o anormal, digo, dentro de los límites básicos, ¿sí? Digo, claramente, abusar de un chico está mal y es anormal y es patológico, ¿sí? Y es delictivo. Digo, no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. O sea, pero sí creo que hay cosas que se mueven mucho. Hay muchas discusiones y diálogos familiares interesantes, digo, con lo del lenguaje inclusivo, con que viene alguien y te dice, hola, me voy con las chiques y te mira alguien y te dice, ¿qué le pasa a tu hija que habla así? Y te dice, bueno, pará, acostumbrate, es así, lleva, conmueve. Sí, claro que nos conmociona. O sea, porque antes uno tenía muy en claro lo que esperaba. Digo, yo estoy seguro de que mi abuelo esperaba que mi madre se casara con un buen hombre, le diera nietos que si pudieran una carrera, que se casaran con alguien de su género opuesto para darle bisnietos. Estaba como todo muy, y ahora vos decís, no sé, no sé qué espero, qué espero que mis hijos peleen y tengan el coraje de pelear para hacer aquello que los haga más felices, que lo haga sentir que cuando lleguen al final de este breve recorrido que es la vida, esto tuvo algún sentido para ellos. O sea, si eso no encaja en lo que yo esperaba, bueno, soy yo el que tiene que trabajar, soy yo el que se conmociona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!